Y sigue, y sigue el ritmo y sabor de banda Es diferente de un animal, que cuando va caminando Tu hijo se va a moler, parece que va bailando El ritmo de ser es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en una actitud, quieres divertir Bailemos todos al ritmo, el ritmo que dices Muevete, 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 muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete, muevete A ver, ¿no? Este ser es un animal, que cuando va caminando Tu hijo se va a moler, parece que va bailando El ritmo de ser es un ritmo sensacional Tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres estar en una actitud, quieres divertir Bailemos todos al ritmo, el ritmo que dices Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete Muevete, muevete Gracias por ver el video.